Bienvenidos nuevamente a una conferencia más enmarcada en el programa Transparencia de Conocimientos organizado por la Red Lobal MX Capítulo España en colaboración con la Universidad de Colima. Antes de comenzar me gustaría dar las gracias y la bienvenida a nuestros invitados el día de hoy, doctora Marta Alicia Magaña Echeverría, coordinadora general de docencia, doctora Susana Aurelia Preciado Jiménez, directora general de educación superior, maestra Rocio de Jesús Moreno Mesa, directora de la Facultad de Contabilidad y Administración de Tecomán, que es nuestro plantel anfitrión, por parte de la Red Lobal MX Capítulo España, maestra Gabriela Núñez, presidenta, doctora Adela Rendón, vicepresidenta y coordinadora de ciencia, tecnología, innovación y academia, amigos y miembros de la red, estudiantes de diversos programas educativos que nos acompañan por Zoom, así como por Facebook Live. Me gustaría ahora ceder la palabra a la maestra Rocio de Jesús Moreno Mesa, directora de la Facultad de Contabilidad y Administración de Tecomán. Gracias. Muchísimas gracias. Saludo con mucho aprecio y afecto a los directivos que están presentes, a la doctora Marta Alicia Magaña Echeverría, a la doctora Susana, a todos sus equipos, y por supuesto saludo con mucho aprecio a nuestra querida ponente, la doctora Tania Plasencia Cuevas, a esta conferencia que vamos a tener el día de hoy, que se titula La Economía Circular como Estrategia de la Competitividad Organizacional, y también mando un saludo afectuoso a todos nuestros estudiantes, docentes, que el día de hoy se están integrando y a nuestros personales. La economía circular es un modelo inspirado en la naturaleza, por supuesto, el tema impacta en uno de los ejes transversales de la Universidad de Colima. Todo lo que genera la naturaleza es un recurso o alimento para otro ser vivo. La economía circular supone imitar este flujo cerrado donde no existan desperdicios. Esta es la idea de contar con una universidad sustentable y ecológica, que aproveche todos los recursos con que cuenta y que ponga en práctica las acciones que permitan cuidar nuestro ambiente. Cada vez son más los jóvenes que tienen la capacidad de crear empresas hacia una competitividad global, pero con o de manera sustentable, tratando de generar empleos y propiciar mejores economías en el lugar donde se desarrollen sus conocimientos y capacidades que lograron en su formación profesional. En este contexto, yo les doy la más correal bienvenida a esta conferencia que tendremos el día de hoy a través de la red global y que amablemente impartirá nuestra ponente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Rocío de Jesús Moreno, por sus palabras. Y ahora me voy a permitir leer la semblanza de nuestra ponente. La doctora Tania Plasencia Cuevas es economista por la Universidad Autónoma de Nayarit. Maestra y doctora en Economía con especialidad en finanzas por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesora titular C de tiempo completo en la dirección especializada de educación virtual, integrante del NA del doctorado en gestión de las organizaciones de la Universidad Autónoma de Nayarit, certificada como consultora y asesorías integrales para empresas micro y pequeñas. Sus líneas de investigación son finanzas públicas y privadas, gestión de las organizaciones. Forma parte del cuerpo académico, las organizaciones y su ambiente. Cuenta con perfil PRODEV desde 2012 hasta la fecha de manera ininterrumpida y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1. Es miembro de la red AI con gestión y profesora invitada del Seminario de Finanzas Sustentables de la UNAM. Actualmente realiza una estancia postdoctoral en la Universidad de Valencia, España. Y sin más preámbulos, les doy la palabra a la doctora Tania Plasencia, por favor. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes y, bueno, compartir un poquito de lo que hago. Comparto mi presentación y, bueno, ya muy amablemente la maestra Rocío dio una introducción de lo que trata. Primero que nada, bueno, la teoría de la economía circular ha estado muy vinculada nada más desde el ambiente. Todo el tiempo se ha enfocado a los desechos y cómo tratar de que estos se reduzcan utilizándolos para la misma producción. Pero entonces, perdón. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué me saca? Perdónenme. ¿Qué es lo que acaba pasando? Lo que acaba pasando es que anteriormente las estrategias que se desarrollaban para las empresas partían de la empresa para la empresa, ya fuera un tipo de modelo que hiciera la competitividad, ya fuera a través de la tecnología, a través de innovación, pero el consumidor quedaba como un poco relegado. Hoy en día, y sobre todo a partir de la pandemia, con la situación en la que se encuentran las empresas, cambia la forma de ver al consumidor y parte de ser un ente ahí pasivo, que está a la espera de el desarrollo de productos, incluso de necesidades por los servicios, pasa a ser un ente totalmente activo en la toma de decisiones. ¿En qué sentido? ¿En qué esa relación cambió? Ya no nada más se produce a partir del conocimiento de las empresas, sino también de la exigencia del consumidor, que finalmente es quien convive con esas decisiones de las empresas. Entonces, en este binomio que se forma, ¿qué es lo que pasa? Que el consumidor se vuelve exigente. Y entonces, si tiene que decidir por dos empresas, dos organizaciones o dos productos o servicios, hoy en día elige el que tenga mejor cuidado del entorno, sea social, sea ecológico, también importa obviamente el precio, sin embargo, ya hay otros atributos que se toman en cuenta. Y a partir de la pandemia, más. Esto se agiliza. Entonces, el mismo consumidor empieza a exigirle al mismo mercado que haga esos cambios y esas adecuaciones. En la encuesta, por ejemplo, en una encuesta a restaurantes en Nayarit, cuando se hace el todo el tránsito a servicios a domicilio por la pandemia, mucha gente prefería o priorizaba el tipo de empaques para entregar la comida. Por la situación en la que se estaba, pues se pudiera pensar que no, que se priorizaba pues comer, ¿no? Y en los restaurantes hacer la venta. Sin embargo, muchos de la industria restaurantera señalaban que cuando el consumidor llamaba a hacer el pedido preguntaba qué tipo de contenedores enviaba. También preguntaban si seguían manteniendo a los empleados o a cuántas personas habían habían despedido. Entonces, ya no nada más se enfocaba en ello. Entonces, las empresas tienen que reinventarse completamente. ¿Para qué? Para que esta nueva forma de producir o esta nueva relación producto-consumo, producción-consumo, se vuelva positiva hacia su competitividad. De tal manera puede caminar rápidamente hacia un impacto negativo porque además ahora tenemos medios que también hacen que la información vaya más rápido. Entonces, estas empresas han modificado pues toda su estrategia, insisto, ya venían desde antes de la pandemia, pero la pandemia lo agilizó. Entonces, estas estrategias que eran pues tradicionales debieron de reconvertirse rápidamente. ¿Y qué pasó también con el incremento poblacional? Pues que la exigencia aumenta. Toda la exigencia no nada más de hacer bien las cosas, de ser socialmente responsable, de caminar hacia algo lucrativo, pero no dañino, crece exponencialmente por el mismo crecimiento poblacional. Y entonces, ¿qué pasa con la materia prima? Que tenemos una sobreexplotación. Y muchas empresas lo que solían hacer era, una vez que ya venden al consumidor o que ya pasa al consumidor, el producto o el servicio se desentienden. Damos por concluido. Sin embargo, ahora la conversión es incluso hacerse cargo de sus propios desechos. Entonces, este modelo lo hace bastante interesante porque tu empresario ya no piensas, bueno, ya compraron, listo, el siguiente, ¿no? Ahora ya hay que hacerse cargo también de lo que yo estoy produciendo o lo que estoy impactando negativamente en lo social y en lo ambiental, ¿no? Incluso en lo cultural. Entonces, la teoría adaptada a la realidad ha sido bastante satisfactoria en muchos sentidos, aunque todavía queda, pues, muchísimo camino por recorrer. Entonces, ¿cómo definen muchos académicos la economía circular? Finalmente, pues, como algo cíclico, ¿sí? Es decir, que el desecho se siga utilizando para convertirse en producción, ya sea de la misma empresa o de otras empresas, pero que al final se reduzca completamente el uso y la adquisición de recursos vírgenes, porque finalmente poblacionalmente ya no hay tanto, ya no pudiéramos cosechar tanto, ya no se puede producir tanto. Si lo viéramos, por ejemplo, en la industria automotriz, muchos países están transitando hacia los coches eléctricos, ¿no? ¿Qué pasaría si todos pasáramos a los coches eléctricos? Pues pasaría igual que estamos ahorita con la gasolina, no daríamos, no hay batería suficiente, no hay litio que aguante todo el crecimiento poblacional y todos los vehículos. Anteriormente, cuando se desarrolla el modelo de economía circular enfocada a los coches eléctricos, a lo mejor las familias tenían un coche por familia, dos a lo sumo. Hoy en día hay familias, una familia puede llegar a tener sus cuatro coches, ¿no? Entonces, al final de cuentas, no hay un solo recurso que permita abastecer completo. Entonces, finalmente, sí necesitamos tomar esos desechos o que para una empresa puedan ser desechos y tomarlos para producir. Hay un modelo muy, pues muy amigable que desarrollaron dos profesoras en la Universidad Autónoma de Nayarit que iba enfocada a reutilizar todo el cobre y todos los cablecitos de los equipos que se desechan año a año en la universidad y reconvertirlos y, al final de cuentas, poderlos adquirir, es decir, comprárselos a la institución que formara parte de los recursos propios, comprarlos a la institución y entonces producir una línea de bisutería. Entonces, la verdad es que hoy en día hay muchos modelos para tratar de disminuir el uso de recursos vírgenes, que es finalmente donde se apoya la teoría circular. Si lo vemos más gráficamente, no todas las empresas pudieran pasar a la reutilización y al reciclado y muchas todavía se van al desecho. Sin embargo, si partimos de las articulaciones empresariales, pues es más fácil asumir o adherir a la producción la manera de pasar a la economía circular pudiera ser a lo mejor por una alianza, un eslabonamiento, de alguna manera que a lo mejor a mí y al plástico que desecho no me sirve, pero me hago responsable de él. Yo ya no voy a producir con él nada, pero se le va a vender a otra empresa que sí sea necesario para su producción. Entonces, se convierte en algo bastante interesante, porque al final la empresa principal se está haciendo cargo de sus desechos y hay otra que no está necesitando crear nuevo plástico, sino que está utilizando el bien sistema. Entonces, es algo bastante interesante. Finalmente, ¿qué quieren alcanzar todas las empresas? Pues de esa manera que no se pueda imitar, porque finalmente todas las empresas quieren estar en el mercado, quieren seguir compitiendo y quieren encontrarse con ventajas competitivas. Entonces, ¿qué van a hacer? Pues van a encontrar estrategias que los pongan por encima de sus competidores, ya sea en innovación, ya sea en las capacidades que desarrollen, sean pasar de capacidades tradicionales a dinámicas, cualquier modelo de negocio. Todas las empresas pueden acercarlo, pero ahora bien, ¿cómo lo implementa cada empresa? Es donde les dé ese punto distintivo que les permita finalmente estar en los vaivenes de una crisis importante, como pudiera ser la pandemia, ¿no? O incluso anteriormente las crisis financieras del 2008 y así sucesivamente. Entonces, una vez que las empresas asumen como una forma de vida la circularidad, inicialmente puede verse como si fueran mayores costos, pero a la hora que se hace más progresivo llega a tener un beneficio incluso para la misma empresa que decide innovar hacia este tipo de teorías. Por ejemplo, los autores desarrollan esta teoría que es de la cuna, en español es de la cuna a la cuna, finalmente ponen estos principios y los nuevos emprendimientos se pueden apegar a ellos y son bastante interesantes. ¿Por qué lo señalo esto? Porque las microempresas y pequeñas se veían pues en grandes ventajas, o se siguen viendo en grandes ventajas respecto a las de mayor tamaño. ¿Por qué? Porque no es tan fácil invertir en ello. Sin embargo, hablan de que se pueden hacer circularidad desde la parte de los fertilizantes, las piezas, a lo mejor un tractor que a mí ya no me sirve, esas piezas se pueden reutilizar, las mismas computadoras, piezas que le pueden servir a otra, pero a veces no se intenta, algún elemento técnico. Si nos vamos a las energías renovables, finalmente se están apoyando en las solares. Sin embargo, si se analiza las zonas, pudieran encontrar eólicas o solares o de cualquier otro tipo que permitieran abastecer sus propias empresas. Al final de cuentas, analizar la zona permite también que sea más fácil hacerme cargo de mis desechos. Y lo mismo que hay que tener en cuenta, pues la geografía y los ciclos de cada producto o servicio. El ejemplo claro aquí, por ejemplo, es el mango. Hoy en día hay mango todo el año. Entonces estoy sobre explotando finalmente la tierra. Y entonces eso causa un daño. Y finalmente no es circular, porque al final está finalmente impactando en el uso del suelo. Si yo estudiase los ciclos de ciertos productos, se pudieran tener dualidad de productos, dualidad de cultivos. Sin embargo, por la propia demanda, volvemos a lo mismo, se ve o se piensa como más difícil. Sin embargo, incluso el campo ha encontrado modelos circulares para aprovechar todas las alternativas. Emilio Cerdá y Kalilova en el 2016 señalan, por ejemplo, estas seis formas de hacer o de añadir los modelos. En su artículo vienen bien desglosados. Cómo modelos innovadores de negocio pueden apegarse a la economía circular. A mí por el que me gusta empezar es el de consumo colaborativo. Finalmente, el consumo colaborativo es una manera de economía circular. Hay pueblos todavía, pero bueno, antes se daba más, pero hay pueblos todavía que decían. Bueno, sabes que yo siembro maíz, tú siembras frijol. Pues finalmente yo te doy un costal de uno y tú me das un costal del otro. Y al final de cuentas vendemos juntos o nos promovemos juntos. Y entonces se hace un consumo colaborativo. Si nos vamos a los servicios, lo mismo. Si nos vamos incluso a la propia ciencia, qué maravilla que pueda tener a lo mejor tres especialistas de un tema de cualquier lugar del mundo y que podamos estar, podamos converger en una zona. Finalmente, estamos dándole, aprovechando lo más que se pueda los recursos que ya están sin utilizar elementos virgen. Sí, en este caso, hablando específico de la academia, tener que trasladar todo el tiempo a profesores, ponentes y todo es un gasto importante. Y también, también, en huella de carbono, por ejemplo. Entonces, esta circularidad se puede aplicar a cualquier sector. Otro punto de estos modelos que ponen Emilio Cerda y Caliloba. Y el otro importante es la transformación de productos. ¿Cuántas veces no se ha visto, por ejemplo, que envases se regresan a la fábrica y se vuelven a utilizar o que se transforman en algo más? Más adelante les voy a hablar de varios ejemplos, pero la de transformación de productos se está expandiendo un montón en el mundo y la misma empresa se ve beneficiada según el tratamiento que puede dar. Lo demás, pues bueno, son sistemas de productos servicios, es segmentar, es seguir haciendo reciclaje sobre el reciclaje, que es cuando hablamos del 2.0. Finalmente, la idea de la economía circular es desmaterializar la economía, ¿no? Bueno, se oye bien, producir menos, pero la realidad es que las personas cada vez queremos más. Entonces, al menos deberíamos de enfocarnos en que las empresas se hagan cargo de su daño ambiental y de preferencia que se anticipe para no llegar a tal daño, ¿no? Entonces, al final de cuentas, producir o reutilizar se vuelve pues una forma de vida, una forma de vida para generar más trabajo, para generar más producto y más entidades lucrativas. Desde la Fundación MacArthur, pues han trabajado muchísimo en rediseñar y reestructurar el modelo para que sea teóricamente más digerible y que este diseño permita la regeneración y la restauración de todo tipo de productos y de sus componentes para darles una mayor utilidad a lo largo del tiempo y que no sean productos muertos. Hay ejemplos, sobre todo de los equipos de cómputo, que ahora a partir de la pandemia también la compra pues fue mayúscula, ¿no? La adquisición de los particulares de tabletas, computadoras y accesorios fue tantísima, pero que si le ven hoy en día la esperanza de vida o, pues sí, de funcionamiento de estos productos, ¿cuánto les gusta que pueda ser en pleno rendimiento? Me refiero cinco años. Cinco años podemos mantener una computadora. Entonces, ¿cuánto va a ser el desecho? ¿Qué pasaría que el 80% de ese desecho se pudiera utilizar en otra producción? Pues sería fabuloso. Sería fabuloso no solo para el ambiente, sino también para generar más negocio, también para dar más empleo. Y entonces volvemos a la circularidad, no solo económica, sino también social. Entonces, al final de cuentas, en la Fundación Ellen MacArthur lo que hacen es como ponerlos a través de indicadores que en pocas palabras nos diga que para transitar a esa economía circular, pues también se necesitan una planeación urbana, porque pues no puedes, no puedes de la noche a la mañana reconvertirte, porque a lo mejor ni siquiera llegan la innovación porque no hay vialidades, ¿sí? En el caso específico, por ejemplo, de Nayarit, respecto a la caña, todavía se hace quema de caña para recolectar y de ahí se suben a los camiones cañeros y de ahí se va a los molinos más cercanos, ¿no? Si esto se quisiera hacer de otra manera, la carretera no da. O sea, si en vez de camiones cañeros hasta arriba se quisieran de otro tipo, un poco más anchos, que son los que van de recolección específicos para el campo, son más anchos. Esa carretera o por la carretera donde pasan y tienen que salir de donde está toda la caña, no da la carretera. Entonces, necesariamente necesitan una planeación urbana. También se necesita finalmente una capacidad de construcción. También se necesitan estrategias. No pueden implementarse nada más así de ahí. Mañana empiezo a hacer economía circular. También las empresas, sobre todo las pequeñas y las micro, necesitan soporte. ¿El soporte cómo? Pues financiero, porque finalmente viven al día. Y muchas veces hay marcos regulatorios en el mundo, pocos, pero ya los hay, que contemplan algunos incentivos fiscales. Y entonces eso a la empresa lo hace más tentativo, lo hace más probable, lo hace más terrenal. Porque mientras queda como en un discurso de todos tenemos que cuidar al ambiente. ¿No? De la encuesta que les dije de la industria restaurante era en Tepic. Muchos decían, es que lo hago porque lo piden los clientes, no porque realmente lo quiera hacer o tuviera que hacerlo. ¿Hay alguna reglamentación? ¿Hay algún incentivo? No, la verdad no lo tenemos. Incluso ni la recogida de aceites, por ejemplo, me lo hacen a menor costo. La recogida que hace el municipio no lo hacen a menor costo. No, si yo utilizo envases de recolección sustentables, ¿no? Entonces, pues se necesita. ¿Y cómo vamos a hacer todo esto? Pues con una buena regulación. Si no está en el marco regulatorio, si no está en el marco legal, pues quedan en buenos esfuerzos. ¿Buenos? Muy buenos. Porque ya hay muchas empresas que están tratando de adherirse a ello. Yo digo por buena voluntad. ¿Por qué? Porque pues no tienen este marco que los respalda, ¿no? Entonces, hay muchas empresas ya hoy en día alrededor del mundo que miden la incorporación de productos locales, la compensación al medio ambiente, la huella de carbono, la no utilización de materiales vírgenes. Ya hay incluso envases que ponen, esta botella fue creada de cinco botellas anteriores, ¿no? O es creada a partir de botellas recicladas. Y también ya muchas se hacen responsables de sus propios desechos. Y con responsables me refiero que los tratan y forman parte del mismo patrimonio de la propia empresa. Y hay unos ejemplos que son muy interesantes como son estas marcas. Hay muchas más, pero estas en específico tienen pues unos componentes muy interesantes. Por ejemplo, en Lufthansa tienes la opción de saber cuánto es la huella de carbono del vuelo. Incluso puedes donar dinero en función de la huella que tú dejas a la hora de volar, ¿no? Las embotelladoras, como en el caso de Heineken, lo mismo Ikea, la producción de sus muebles y de sus botellas son reduciendo esto. Sin embargo, el caso de Lego es muy interesante, porque todo el plástico utilizado en sus parques, que tendrá seis parques alrededor del mundo, utiliza ese plástico para convertir sus instalaciones. Por ejemplo, te sientas en una banca y pone atrás. Esta banca fue hecha con tanta cantidad de plástico que se recolectó del mismo parque, equivalente a tantos días de visitantes, ¿no? Entonces eso es muy interesante, porque al final de cuentas el propio mobiliario que utilizan en esas instalaciones es del mismo plástico que se ha consumido ahí. Y finalmente, ¿qué estamos haciendo? Pues mejorando el patrimonio de la propia empresa. Y también de los cuadraditos, pues está trabajando en utilizar material reciclado para poder sacarlos también ya completamente de reciclaje. Es muy interesante. Y de los productos de fidelización, por ejemplo, la marca Garmin, que es de relojes, tiene una muy buena sustitución. Es decir, tú quieres comprar un reloj Garmin, por poner un ejemplo, una versión más nueva, pero ya tienes otro. Te dan la opción de regrésame el otro y yo te mando la versión más nueva con un menor precio. Y entonces así ellos dan tratamiento al reloj que mandas. Obviamente se despieza completamente, pero esas piezas pueden ser de utilidad para producir otros nuevos relojes. Entonces, no nada más basta con decir vamos a ir a plantar árboles, que muy bien. Pero hay otras muchas estrategias que permiten que las empresas puedan reducir ese impacto, ¿no? Y además ser socialmente responsables. Entonces, pues la adopción de la economía circular ya es una estrategia. Entonces, si ya es una estrategia, finalmente las empresas que la adoptan como tal, como forma de vida de la empresa, las vuelve, pues entre otras cosas, de transformación, progresistas, innovadoras. Y entonces se pueden ver como empresas con mayores capacidades dinámicas respecto al resto. Y entonces tienen a partir de esas capacidades esa forma de no imitación, que es lo que tanto buscan para alcanzar la tan anhelada competitividad. Entonces, al final de cuentas, todo esto también se puede cuantificar. Y a lo mejor no a corto plazo, pero está comprobado en muchos estudios empíricos que a partir del primer año de la adopción de este tipo de estrategias se vuelve rentable y los costos fijos de las empresas disminuyen. Y entonces les genera seguir creando alianzas, seguir buscando proveedores locales, mejorar su propia infraestructura para la recepción de estos. Y además encuentran la certificación. Y hoy en día el que tengas tu distintivo de empresa sustentable o socialmente responsable o de apego a la economía circular te da, volvemos al inicio, como un plus con el consumidor. Y entonces hace que el consumidor sienta que pone su granito de arena. Entonces, al final de cuentas, eso hace que las empresas se sigan posicionando en el mercado, que finalmente es el deseo, seguir siendo negocio, seguir independientemente de lo que sucede y de la vulnerabilidad del entorno, seguir estando en el gusto y preferencia del consumidor. Entonces, ¿qué más es importante aquí? Que hoy en día el consumidor se fideliza ante ciertas marcas. Y además, hoy en día a través de las redes sociales permite que en el momento en que un consumidor se siente feliz de seguir consumiendo por los motivos socialmente responsables todos los productos de una empresa, ¿qué es lo que hace? Al final del día lo publica y es publicidad no pagada de la misma empresa, que finalmente hace que la empresa pueda invertir ese dinero de publicidad no pagada en mejorar sus propios procesos. Y eso es bastante interesante en todos los sentidos. Entonces, algo que tenemos que recordar es que las organizaciones competitivas pues también son organizaciones resilientes. Entonces, al final de cuentas, ¿qué es lo que queremos? Que las empresas estén en constante cambio, pero que estén en constante cambio o que su cambio nos afecte a todos de manera positiva, ¿sí? Y que al final del día compres o decidas por una empresa o por otra, o sea, por un producto o por otro y tengas toda la información que te permita salir adelante como empresa y como consumidor, ¿sí? Porque si ustedes se fijan, hay empresas que a lo mejor no ponen el tipo de producto que es, si es alimentario, pues a lo mejor no pone toda la información y eso finalmente no está bien. Entonces, las empresas que se vuelven transparentes en ese tipo de informaciones se vuelven más competitivas y a la vez más adaptables con el ambiente. ¿Qué les permite? Pues ahora sí salir airosos de las embestidas de la situación exógena que hay alrededor de todo el mundo. Y pues creo que estoy correcta en tiempo. Les agradezco muchísimo. Y si tienen alguna duda. Muchísimas gracias, doctora Tania, por la excelente presentación que nos ha hecho. Que, pues bueno, es un tema que parece nuevo, ¿no? Pero en realidad ya viene de varios años atrás, ¿no? Solo que en los últimos años, como dice bien, a raíz de la pandemia, pues se ha resaltado más la importancia, ¿no? De reutilizar los recursos, de reinventarse, no solamente como empresa, sino también como persona. Y pues me gustaría ahora ceder la palabra a los alumnos y los docentes que nos acompañan. Pueden levantar su mano y con todo gusto les cedemos el micrófono. O también pueden escribir sus preguntas a través del chat, como prefieren. Gracias. Marco, buen rostro, por favor. Doctor Tulio, creo que no le abrió el micrófono. Dice que no le permite abrirlo. Bueno, pues mientras solucionamos el problema de audio, tenemos aquí una pregunta en el chat. Bueno, ¿se me escucha? Ah, ya, ahora, bueno, perfecto. Ah, creo que ya se soluciona eso. No, pues nada, pues muchas gracias. Solamente para felicitar a esta la ponente, me pareció mucho, muy interesante su charla. Por ahí mencionaba de varias firmas que están introduciendo eso en sus sistemas de reciclado, sobre todo, digamos que a nivel global, como cuáles serían los estímulos para esas empresas para que puedan llevar a cabo ese tipo de acciones, porque si bien es cierto, pues cuesta un poquito más el llevar ese tipo de, pues digamos, de procesos y pues al final recae en el consumidor, ¿no? Entonces, este, para las empresas grandes, ya bien establecidas, a lo mejor, pues no es tan pesado, pero sí para algunas empresas que son un poquito más locales o que son de un tamaño, pues mucho más pequeño, llevar ese tipo de actividades sí les representa un gasto significativo. Este, ¿qué sugerencias o qué es lo que se estaría haciendo con respecto a eso? Hay países, bueno, sobre todo en el marco regulatorio en México estamos un poquito atrás, sin embargo, hay países que desde el gobierno tienen incentivo fiscal, por ejemplo, transitar de la, a plantas de luz o a energía solar está muy incentivado. También está muy incentivado lo del agua, la reutilización del agua hacia plantas de tratamiento en función de para qué se vaya a utilizar ese tipo de agua. También se hacen como revisiones de, insisto, del agua, se hacen como revisiones para ver de qué manera se les puede ayudar a las empresas para que las propias empresas puedan tener disminución a la hora de producir y también a través de la contratación de personas, de, sí, de personas capacitadas en estos temas. Entonces, eso a la hora de hacer una declaración de la renta, pues es muy bueno porque tiene un impacto favorable a la hora de hacerlo. También cuando compran maquinaria nueva tiene un gravamen diferente, ¿sí? Entonces, desgraciadamente, pues no todos los países van de la misma manera. Hay unos, por ejemplo, hablo de países que todavía no encuentran cómo ponerlo en las normas financieras que se publican internacionalmente. O sea, todavía no encuentran cómo reportarlo, mucho menos cómo incentivarlo, ¿no? Entonces, pues ahí es donde empieza la disparidad. Hay países donde se premian fiscalmente estas empresas o que definitivamente ya no pagan. Ya no es que sean en las declaraciones, sino que ya directamente no los pagan a la hora de convertirlo, ¿no? Los vehículos. Ahí en México es el impuesto, por ejemplo, a los coches nuevos. Cuando los vas a emplacar y todo y que es nuevo es muy alto, debería de ser al revés. Debería de ser al revés, porque si lo que estoy incentivando es lo verde, el más nuevo debería de pagar menos, porque si nos ponemos en la lógica, pues tiene mejor tecnología, contamina menos, se supone que tiene otros sistemas, ¿no? Sin embargo, no, es al revés. Entonces, hay unos países que tienen ciertos impuestos contradictorios. Sin embargo, hay otros que en el campo, por el contrario, tienen un chorro de subvenciones para adquisición de maquinaria, para llevar a cabo procesos más ecológicos, con menos fertilización, con más composta, con otro tipo de tecnología, ¿no? Para no sobreexplotar el suelo. Entonces, ahorita yo creo que es como asumir que no hay para atrás, que tenemos islas y montañas de basura y que tenemos que empezarla a usar, porque si no, ¿de dónde vamos a sacar más cosas? Pero es como en muchos países, como apenas esa aceptación. Sin embargo, pese a que las empresas grandes pudieran aceptarlo más fácilmente, las empresas micro y pequeñas le están echando bastante ganitas. Sobre todo a partir de la pandemia, han cambiado sus mecanismos de contacto con el propio cliente, que hicieron un servicio de domicilio, mejoraron en los recipientes, ahora se usan más bolsas de papel donde se pudiera, tienen reciclaje del papel, cosas que a lo mejor nadie les exigió, pero dijeron, bueno, vamos haciéndolo. Entonces muestran una mayor disposición las empresas micro y pequeñas respecto a las grandes, si lo hiciéramos proporcionalmente hablando. Incluso hoy en día han aumentado en el mundo las empresas de segunda mano de la ropa, por lo que cuesta ambientalmente tener ropa, ¿no? Incluso, si ustedes se fijan, hay campañas enteras que te dicen no necesitas, o sea, comprarte un vestido para cada ocasión o un traje, ¿no? Incluso hay campañas completas que te ponen oye, ¿por qué estás en dos fotos con el mismo vestido? Pues porque para eso me lo compré, para usarlo, ¿no? Entonces hay cada vez más tiendas y son tiendas que pueden parecer incluso de lujo, pero son de segunda mano y se promueve este tipo de acciones, pero casi siempre van paradójicamente desde la micro hacia las más grandes y por propia voluntad, que es la palabra que me gusta utilizar porque es un esfuerzo que realmente en muy pocos países se premia. Muchas gracias. Y bueno, tenemos aquí una pregunta que va un poco relacionado con la última parte que dijo ¿cómo establecer la economía circular en el sector agrícola? Bueno, el sector agrícola tiene muchas oportunidades. Tiene muchas oportunidades porque el pasar de la fertilización a la composta y hacer procesos agroindustriales más ecológicos, hay muchísimos modelos. Ya voy a hacer mi comercial. Hay un profesor en la Universidad Autónoma de Nayarit buenísimo en esos temas que se llama Jesús Madera y que la verdad apoya a todos los productores como los diferentes tipos de maíz en el municipio de Jala y todo que al final de cuentas hace que su producción sea totalmente orgánica y entonces el no depender completamente de fertilizantes pues socialmente es increíble pero además permite que el mismo suelo produzca mejor porque no está sobrecargado. Entonces la realidad es que empezar con todo el compostaje, todo como el dejar descansar hace bastante y el campo sí tiene muchos incentivos. Muchas veces no se conocen y muchas veces se destinan a consumo personal pero sí hay incentivos incluso en el caso del tabaco ahí en mismo Nayarit se hizo hace tiempo una tesis de una chica de maestría que hablaba de ello y hablaba de que casi todos los productores de tabaco lo que hacían era utilizar los incentivos que se les daba para mejorar los cultivos en consumo personal. Entonces realmente ese dinero no impactaba en la producción por eso les digo justo el campo en México sí tiene muchos incentivos solo que no están abiertos o sea no se ven tan claros o no se usan para lo que se tendría que usar pero ahora a muchos que están haciendo compostaje que están les mandan incluso gente para darles capacitación para poderlo llevar hasta niveles de exportación entonces es muy interesante habría que buscar incluso convocatorias pero el campo sí tiene mucho incentivo no sé si respondí la pregunta con eso Gracias y bueno tengo aquí dos preguntas más las voy a leer porque yo creo que se puede ¿usted a qué cree que se deba que no existan muchas empresas mexicanas que se suman a la economía circular y a ser ambientalmente conscientes y en el tema de la ropa he visto información sobre empresas que pasando la temporada tienden a desecharlas en esos casos si ya son empresas identificadas quién o cómo podrían hasta cierto punto obligarlas a que en lugar de desecharlas se pudiera donar a su propia población o venderlas a menor precio y evitar las montañas de ropa de desechos muy bien la de las empresas mexicanas sí, sí hay muchas interesadas solamente que a veces es propio desconocimiento a veces que es economía circular muchas veces tienen acciones sí muchas veces tienen acciones como las empresas del café al menos yo soy de un pueblo de ahí de bueno de Nayarit y es cafetero y en muchos de los lugares que tienen de venta te dicen si tú traes tu vaso te cuesta pues prácticamente es muy poco es una estrategia si tú traes así puedes rellenar también aquí productos de limpieza hay muchas cosas que a lo mejor no conocen que es economía circular que a lo mejor nadie les ha incentivado fiscalmente pero sí cada vez hay más gente interesada en que sus empresas incluso sean buena onda con la sociedad ¿no? que incluso se respete la parte cultural hay empresas hay empresas por ejemplo que han sido penalizadas en consumo por el trato pues más bien pobres a sus empleados ¿no? también hay otras empresas que han encontrado como alianza que no saben a lo mejor lo que es ay voy a encadenarme con tal o voy a tener toda la cadena de valor que a lo mejor no conocen el caso de los guanavaneros que deciden hacer alianzas para la pulpa empaquetarla y poderla vender de otra manera quizá no conocen que se llama que es una parte de la estrategia pero hacerla lo hacen pero les decía que aquí más bien la pregunta es ¿por qué a las grandes les cuesta más que a las pequeñas? es más basta con ver las noticias que dicen X empresa arrojó su agua al río y se murieron X cantidad de fauna generalmente es la grande no es no es la empresa chica entonces lo que pasa en cualquier lado es la legislación pobre si la legislación fuera firme pues sería lo que es no hay más ¿no? entonces al final del día el pequeño y el micro hace lo que puede hace lo que puede por su propio entorno porque son más directa la relación con el pueblo o el entorno donde se desenvuelven la grande finalmente lo ve más lejos en el caso de la ropa ya sé que no se pueden decir palabras altisonantes pero es una tontería por decirlo pequeñito pero es el prestigio de la marca es el prestigio de la marca yo no le voy a regalar mi camisa Gucci a Juan de las Picas yo quiero que sea una camisa que usa lo más distintivo y entonces al final del día ¿qué sucede? que si yo la regalara la podría tener quien sea y mi marca es estatus ¿no? o sea a mí que me importa que se contamine lo que se contamine mi marca es estatus y entonces como es estatus no se la puedo regalar a alguien no sería justo para quien paga miles y miles de pesos por un bolso mío por ejemplo ¿no? ¿quién los puede regular sus países? pero como insisto no hay esa regulación a lo mejor se pudiera hacer no no la deseches porque oye contaminas para hacerla y contaminas para desecharla pues qué barbaridad a lo mejor pudiera ser ok vas a hacer una compensación en otro tipo sin embargo no la hay ¿por qué? porque las regulaciones no están listas entonces al no estar listas pues la empresa puede hacer lo que quiera con sus cosas incluso la tontería mayúscula radica cuando esto mismo de la ropa sucede con comida como ya no se va a vender tírenla entonces pues llega un momento que dices que es un sinsentido tanta gente con hambre entonces sí que es una tontería humana pero al final nadie los puede obligar mientras la regulación no sea clara ¿no? es es cuando yo hablo o cuando yo todo lo de los temas contables y regulación los trabajo con aparte de ahorita en el postdoctorado los trabajo con una doctora de la Salle que se llama Enriqueta y ella y yo veíamos pues sí que al final de cuentas el ejemplo claro es el del semáforo a usted la legislación le dice que no se puede pasar un semáforo y no te lo pasas y si te lo pasas hay consecuencias y está claro todos lo tenemos claro está rojo se para así de claro tendría que ser la legislación si usted no contamina punto o sea no estoy esperando a que pague por el daño que hizo porque usted me quiere decir cómo va a delimitar en el mar así ahí solo fue esta parte o sea cómo va a delimitarlo no lo va a poder delimitar entonces no lo haga punto o sea no me vale que luego salga a pedir disculpas y que diga que va a plantar dos millones de árboles porque ¿quién cuantifica realmente el daño? entonces mientras la legislación sea endeble no hay forma hay otros países sin embargo que sí tienen muy a rajatabla la situación legislativa pudiera ser el caso de Suecia gracias otra pregunta más por la importancia del tema desde su experiencia ¿cómo considera que pudiéramos incorporar o retomar la esencia de la economía circular de manera curricular en los niveles educativos y desde el hogar ¿cómo pudiéramos iniciar para sensibilizarnos y adentrarnos en la esencia de la economía circular? ¿le suena el ¿para qué separo la basura si en el camión ve toda junta? ¿no? mucha gente no la separa porque ¿para qué? si va a ir así todo en el camión ¿qué necesidad? sí, sí hay necesidad porque luego llegan al lugar donde se va toda la basura que muchos decimos ni sé a dónde se va llega y ahí muchas veces se tiene que separar cuando es separada se facilita el trabajo tenemos que dejar de pensar en lo individual para pensar en un contexto general ¿por qué? porque al final de cuentas todos vivimos pues en esto ¿no? y entonces digo ¿para qué la separo? si va totalmente al camión pero además para eso les pagan a los que trabajan en el basurero para que las separen ni modo que yo les haga la chamba entonces ya no estoy pensando en lo colectivo el primer paso de la economía circular es pensar que todos estamos conectados y finalmente si yo tiro algo aquí a lo mejor no me va a afectar a mí ni a mi bloque pero a lo mejor se lo lleva el mar y finalmente voy a acabar afectado pues que no se ocupa ser muy listo al final del día para darte cuenta que es va y viene alguna vez un estudiante me decía es karma yo le decía no es circularidad o sea vivimos en lo que tiramos en el pacífico va a llegar al atlántico y así de alguna manera u otra entonces el primer paso es pensarnos como como en colectivo ¿no? esa es una dos nunca está de más aunque sea un pequeñito esfuerzo a recolectar a separar la basura a lo que se pueda usar si yo no lo voy a usar regalárselo a alguien que sí lo pueda usar ¿no? incluso venderlo hay un mercado de segunda mano increíble ¿no? otra cosa que podemos hacer también desde casa educarnos la educación es el parteaguas de todo el decir que sí que no ¿por qué priorizo comprar voy a tener una fiesta y voy a dar platos desechables ¿por qué priorizo uno desechable de ciertas características por ejemplo de sobrantes de caña a un unicel pues me informo la diferencia entre uno y otro ¿no? entonces la educación la educación es primordial y a partir de ahí ir viendo cómo mejorarlo desde mi casa es un granito separe pues ya es ganancia y eso nos va ayudando todo lo que se vaya a desechar encontrarle otro uso además de la basura encontrarle los libros los maestros tenemos libros y libros y libros en todo el país hay varias casas del estudiante que le vienen muy bien ese montón de libros entonces son pequeñas acciones que se pueden ir incorporando en el sistema educativo para mi gusto debería de tener una clase no importa que estudiaras medicina o que estudiaras física o agronomía o economía no importa deberías de tener una clase de circularidad porque al final de cuentas te vas a enfrentar al mercado laboral entonces debería de incluirse en la currícula y eso ya haría que se vaya mejorando o se vaya avanzando y que las próximas generaciones ya no estén hablando del mismo tema que ya tengan otras preocupaciones hay un campus en Portland pero ahorita se me olvidó el nombre de la universidad que hacen una encuesta de sustentabilidad a los estudiantes de ahí y ningún estudiante refleja conocer ninguna estrategia de sustentabilidad como estrategia vamos de sustentabilidad del campus ni ninguno considera que hayan tenido que argumentarlos ni que incluirlos en la estrategia entonces cuando les cambian la pregunta y le dicen bueno y por qué decirles pues porque así es y es muy interesante porque entonces los que han estudiado ahí dan por hecho que así es porque están los jardines verticales pues porque así son porque te mueves entre el campus universitario en bicicleta porque así uno se mueve en este campus o sea es así son bicicletas internas entonces lo asumen como que así es y entonces si a todos les incluimos la parte ambiental y la parte de economía circular en algún punto las nuevas generaciones dirán chicos se tiene que hacer porque así es ¿no? reutilizamos el agua ¿por qué? porque hay que hacerlo no es infinita entonces la educación siempre es a la educación gracias ¿ajustar el marco jurídico del estado ayudaría bastante a acelerar la implementación de la economía circular en un país? claro claro porque no te dejan alternativa o sea en el momento en el que no te dejan alternativa pues ¿qué vas a hacer? cuando a ti te dicen tienes que pagar el impuesto tal te quejarás y dirás ¿cómo es posible? lo que sea pero finalmente lo vas a pagar entonces en el marco regulatorio lo mismo si la ley dice que es por aquí pues por mucho que te enojes y por mucho toda la ley es clara y te dice es por aquí ¿qué afecta a unos países más que a otros? el tema de la corrupción que finalmente acabas teniendo por ejemplo imagínense que el marco regulatorio dijera no te voy a dar licencia a menos que hagas estos cambios o no se te renueva la licencia si no hay estos cambios pero entre más corrupción es más difícil que se cumplan como tal véanlo el punto clave de cualquier país es su medio de transporte ese es el ese es el como les diré ese es el primer paso para saber dónde está la reglamentación o la regulación sin sin que no sé sin que estudiamos derecho ¿no? en el sistema de transporte en la gran mayoría de países el sistema de transporte es subvencionado o es mitad gubernamental y mitad empresarial casi no todos los países es dueño absoluto del sistema de transporte sino que finalmente está conveniado ¿no? entonces uno sabe hacia dónde quiere caminar el país en función del transporte basta con ver y decir no es que aquí hay autobuses bien pintados que van las personas sentadas no puede ir más de cierto número de pies tienes para silla de ruedas tienes la rampa para que se bajen y se suban y así sucesivamente ¿no? y luego hay otros que no tienen ventanas que suben todos los que más se puedan así ¿no? son del año del caldo de pollo tienen un monto un tubo de escape que sale negro entonces me hace saber que ese país no está muy por la labor de lo ambiental porque si lo estoy concesionando yo le puedo exigir a la empresa a la que le doy la concesión pues que mínimamente sean nuevos pero si no le estoy dando la importancia es que en mi mismo marco regulatorio no lo tengo contemplado ¿cierto? entonces si a esos autobuses les dijeran te voy a quitar la concesión o vas cambiando te doy X número de años para que tu parque vehicular sea nuevecito otro ¿qué más vas a hacer? pues renovarlo si quieres seguir teniendo la concesión entonces si se hace un marco regulatorio bien hecho ya no tienes para dónde hacerte eso es lo que es muchas gracias no sé si hay alguna pregunta más en la sí mira aquí tenemos una más ¿conoce alguna experiencia de universidades que tengan alguna estrategia integral de captación de agua de lluvia? esa de Portland tengo que buscar el nombre y se la paso a la maestra Rocío porque esa universidad es completamente sustentable tanto sus generaciones por aire tienen buena captación del agua tienen el cuidado o sea es un campus muy interesante incluso varios investigadores lo han documentado está en Portland pero no me acuerdo cuál es pero el problema con las universidades públicas sobre todo es que para mejorar su infraestructura dependen de otros organismos y a su vez esos dependen de otros organismos para depender del gobierno esto es de un patronato y así sucesivamente ¿no? y entonces cambiar infraestructura para la captación de agua por ejemplo tiene esa línea es que no lo quiero decir si tiene esa línea delgada que pudiera malinterpretarse en el beneficio para quien ¿no? yo muchas veces yo dije con el sol que es en Nayarit todo el campus universitario en los techos se ponen placas solares y chulada ¿no? o sea hasta le sobra pues al parecer cuando yo lo comenté me dijeron es una licitación de no sé qué o sea es así de entonces que el patronato tiene que decir pero entonces se vuelve poco transparente porque y entonces es un cúmulo de cosas que la universidad pública acaba siendo desvío de recursos entonces es como de no bueno entonces eso lo complica pero pues si habrá habrá otras habrá otras universidades que tienen pues otro mejor otra forma de procesar algo que me ha llamado la atención aquí en concreto es el apego al a los ODS Claudia no me dejará mentir que hay un montón de escuelas desde de chiquitos hasta universidades que te ponen desde el comedor está pegado a los ODS y con esta comida que se da hoy se cumple hoy con la vida marín marítima con la seguridad alimentaria cuando se dices qué maravilla ¿no? o sea ya con eso sería un paso del ser consciente lo que sí lo que no no basta con los acuerdos estos como Úrsula y tal que se firman pero que acaba siendo un pues un convenio solo firmado ¿no? Gracias ¿alguna última pregunta? si no hay más preguntas voy a compartir la pantalla para leer la constancia que le vamos a entregar a la doctora Tania ¿se ve? si se ve ¿no? bueno dice la Universidad de Colima otorga la presente constancia a la doctora Tania Plasencia Cuevas por impartir la conferencia magistral la economía circular como estrategia de competitividad organizacional realizada el primero de junio de dos mil veintitrés con duración de una hora y valor curricular en el marco del programa institucional de charlas divulgativas Red Global MX Capítulo España Universidad de Colima firma en alcance maestro Jesús Omar Rizuela Padilla director general de educación continua de la Universidad de Colima y la doctora Adela Rendón Ramírez coordinadora del programa de transferencia de conocimientos y pues bueno no me queda más que agradecerle doctora Tania por su presencia por la interesantísima charla que nos ha dado hoy muchísimas gracias maestra Rocío por acogernos en el plantel de este día y a todos los docentes y alumnos que nos han acompañado que han sido pues más de 63 conexiones más los que estaban en grupos en clases y por ahí muchísimas gracias y pues esperamos contar con ustedes muy pronto buenas noches gracias gracias hasta luego muchas felicidades hasta luego gracias por la invitación gracias muchas felicidades muchas gracias hasta luego hasta luego chau 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 chau